Déjeme mostrarle por favor la primera selfie de una mujer al volante en Arabia Saudita. Esto es muy emocionante para usted y para mí, es cosa de todos los días. Cosa de todos los días, pero allá no. En Arabia Saudita las mujeres tenían prohibido manejar. Bueno, se trata de una pareja que compartió la primera lección de manejo de esta mujer. Para ellos, compartir la foto en Twitter fue una forma de celebrar este decreto real que permite a las mujeres conducir eso que usted y yo en Occidente afortunadamente tenemos garantizado desde hace, pues más, casi desde que los automóviles existen, pues. La verdad es que emociona que en esa parte del mundo, aunque sea paulatinamente, las mujeres también estén ganando libertades. Esas que, insisto, usted y yo tenemos ganadas hace mucho y que no solamente debemos cuidar, sino además crecer, porque debemos gozar de absolutamente todas y cada una de ellas para alcanzar la plena igualdad de género.